Pocos días después de que saltara la noticia la denuncia de la Junta al anterior director de deportes del Partido Socialista por el caso de unas obras pagadas y no realizadas en Alovera, los socialistas de esa localidad han querido responder atacando. Para ello, este miércoles salían a la opinión pública denunciando otro supuesto caso de corrupción del que acusan al anterior alcalde del Partido Popular, David Atienza. Aseguran desde el PSOE que los populares, gobernando en Alovera, adjudicaron de modo irregular contratos a la empresa de limpiezas SEIDE, propiedad de una mujer llamada Noelia Morales, que es esposa de Carlos García, quien fuera candidato a concejal por el Partido Popular. Y se le concede pues bueno la adjudicación de un servicio para la limpieza de los patios, de los colegios y de las guarderías. Esta persona se da de alta en el régimen de la seguridad social como autónoma el 1 de septiembre del 2007, 11 días después de haber sido adjudicada como empresa para realizar este servicio. Es curioso también destacar que de las tres empresas que concurrieron para este servicio, esta empresa no era la que presentaba la mejor oferta económica. Noelia Morales, que trabaja a través del nombre comercial SEIDE, pues acabó facturando en el Ayuntamiento de Alovera, además de estos 25.000 euros en ese periodo de los cuatro meses de adjudicación primera, pues casi medio millón de euros en otro tipo de facturas que son un poco las que nosotros venimos aquí a pedir explicaciones para que nos vayan dando. Las facturas eran de distinta, de diversa índole. Podían ser pues de limpieza de viaria, de parques, de enlosados, de aceras. Incluso podemos destacar pues a modo casi curioso que fue también la compra de un futbolín y un billar para el centro joven. Sin embargo, los socialistas llegan a finales del 2012 a denunciar un asunto que se remontaría 2007 y por el que ni siquiera han acudido todavía los juzgados. La concejala Teresa Méndez ha pasado verdaderos apuros para tratar de justificar por qué no ha acudido a los tribunales y por qué denuncia más de cinco años después una cuestión como esta. Podíamos haberlo llevado perfectamente, llevo este razón, pero aquí lo que venimos a pedir es una explicación por la demanda de los vecinos que nos están diciendo constantemente que en dónde está gastado su dinero. Yo le digo los hechos, venimos a destacar, bueno pues yo le venimos a destacar que ahora mismo aquí no se está diciendo una denuncia, la denuncia se pondrá cuando el equipo o el grupo municipal del suelo estime. Ahora aquí lo que venimos es a pedir explicaciones. Mientras, los socialistas de Alovera eran incapaces de pronunciarse sobre el asunto de las obras del polideportivo denunciado por el PP. El JAL era el actual director de deportes, Juan Carlos Martín, ahora el que, quien ha presentado la denuncia es Juan Carlos Martín y yo creo que a quien tienen que dirigir esa pregunta es a él. Nosotros venimos a tratar nuestro tema y el tema del polideportivo, pues nosotros lo único que queremos como partido socialista es que se esclarezca lo antes posible, pero no tenemos ni material ni argumentos, no tenemos nada que le podamos decir. Los concejales de Alovera sí han anunciado por otro lado que ha sido admitida a trámite una querella que presentaron anteriormente, por el caso de las tarjetas de crédito usadas supuestamente de forma fraudulenta por uno de los concejales del PP de la localidad.